Un saludo muy especial en esta Semana Santa, en esta Semana Mayor. En algunos medios hemos escuchado el clamor de Monseñor Daniel de Jesús Monsalve, nuestro Arzobispo. En este momento hay una urgencia grande en Buenaventura. Qué bueno que en esta Semana Mayor unamos todo nuestro esfuerzo y podamos apoyar a tantos hermanos desplazados por la violencia. Antes de ayer, alrededor de 500 personas tocaban las puertas del Obispo de Buenaventura pidiéndole ayuda. Tenían hambre, necesitaban del apoyo de su pastor, el Obispo. Se comunica con el Arzobispo de Cali y él, con su amor de pastor, quiere también brindarle su ayuda. Sea este Jueves Santo también, esta Semana Santa, la época de compartir, de dar. Estos hermanos necesitan mucho de nosotros. Un abrazo y que esta Semana Mayor sea la oportunidad para descubrir nuevamente la historia del amor de Dios contigo y conmigo. Una historia de amor que se manifestó en la cruz y en la resurrección. Un abrazo, muchas bendiciones y felices pasos.